Fue un excelente torneo, considero que el resultado fue muy bueno también, en un principio era el objetivo principal, quedar en noveno, mejorar el 17 que hemos obtenido en el mundial pasado hace dos años, tratamos de mejorar ese noveno, dando lo mejor de nosotros, fue un partido muy cerrado, el marcador lo dice todo, pudimos haber ganado en dos sets, pero hay algunos errores y nos sacan el primer set, el segundo lo controlamos todo el tiempo, lo ganamos y el tercero fue muy cerrado. Pues nada, nos vamos contentos a seguir trabajando, que vienen más compromisos por delante, y pues muy agradecido con toda la gente de México, que estuvo siempre al pendiente en redes sociales, por internet. Considero que estos últimos torneos que hemos tenido aquí en el Tour nos han hecho agarrar un mejor ritmo, en especial creo yo el torneo pasado, el Grand Slam en Florida, en Zapatisburgo, y pues este, el mundial, creo que nos han hecho subir nuestro nivel, mantener un mejor ritmo, ser más constantes, y pues nada, para el Panamericano, pues esperemos las cosas salgan bien, hay equipos muy fuertes como lo es los mismos brasileños, venezolanos, canadienses, cubanos, puertorriqueños, pienso que no va a ser una competencia fácil, pero pues donde se puede hacer mucho, cosas muy importantes, y pues pensar en una medalla más que nada, pero como te digo, no es fácil, pero pues ahí estaremos, y esperemos las cosas salgan.